Muy buenas tardes, saludos veres para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir con esa fidelidad después de todas las controversias que nos han venido ocurriendo tanto a mí como el emisor, como a ustedes como receptores con los diversos canales que por motivos dispares pues se han ido desapareciendo. Realmente lamento muchísimo todo el material que se ha perdido, que se ha disipado. Sin embargo, como Dios Todopoderoso es el que decide, pues eso quiere decir que tenemos que ir renovando constantemente el mensaje y no dejarnos atrapar por lo que esta gente nos impone de forma inmisericorde cada día de la vida. Así que vamos a retroceder un poquito. No retroceder, no se puede retroceder, pero bueno, vamos a recuperar un poquito un texto de la Vivele. ¿Se dan cuenta qué bonito? Vamos a cambiar de registro, que se suele decir de vibración. Hay que dar una vuelta. Yo cuando voy en mi coche, como no corro, voy a la velocidad que marcan las señales, pero el 99%, el 95% van por encima de lo que marcan las señales, de limitación de velocidad. Pues sí, muy frecuentemente tengo a alguien que se me pega detrás como una lapa, lo cual me incomoda, me molesta, me altera profundamente. Tengo que hacer esfuerzos porque toco el pedal, le pongo los intermitentes, pero la gente va en su mundo, sus prisas, por llegar donde está Pa. Y entonces, pues claro, tengo que buscar alternativas. Y una de las alternativas más eficientes es, cuando uno llega a una rotonda, pues dar la vuelta a la rotonda tranquilamente, deja que el individuo o individua con prisa por llegar a Pa pase, y entonces uno se pone detrás tranquilamente y continúa otro ratito, con cierta tranquilidad, hasta que venga el siguiente que tiene prisa y que, bueno, hay que agradecer que no te haga luces, no te pite, en fin, porque claro, la carretera es suya. Entonces, claro, él tiene que quitar del medio a todo el mundo porque tiene que ir a llegar a Pa, ¿eh? Donde estará Pa. Bueno, pues dicha esta pequeña anécdota, hoy vamos a hablarles de algo muy bonito, realmente es muy bonito, y realmente, pues fíjense, lo vamos a leer directamente de lo que dejó escrito Alexander Lazar, porque es necesario, no es que valga la pena, es necesario, es instructivo, es didactivo, y tenemos que volver a sentir nuestro corazón, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nos diga lo que nos digan, nos amenacen como lo que nos amenacen nosotros, mantenernos firmes, firmes, con entereza, con entereza. Y vamos a hablar del origen de la palabra nena, ¿se dan cuenta? Eso de nena, la canción de Serra, nena que va a ser de ti lejos de casa, nena que va a ser de ti... Bueno, por ese nena, y también niña, por supuesto, pero es como nena más cariñoso, porque el niña de los payos, ya siempre queramos o no trasciende, ya se va a otro matiz, y entonces, como que esa dulzura que entraña la palabra nena, el niña, la pierde, hay que reconocerlo absolutamente, aquí estamos para transmitir la verdad, no lo que nos convenga, lo que me apetece decir, no, donde haya nacido, el idioma que hable, no, 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 las cosas son como son. Entonces, fíjense qué bonito, porque la palabra nena, ahora vamos a dar lectura, que es la original, significa la pequeña hembra mía, ¿se dan cuenta? Yo hoy me he permitido hacer un dibujito de una chiquitina, con su florecita, rodeada de flores, como es normal que las niñas, pues cuando están con ese amor infinito que sienten en su corazoncito, pues van a buscar las florecitas, a oír los pajaritos, a ver los colores, a olerlas, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues hablamos de la palabra nena, la pequeña hembra mía, ¿de acuerdo? Así que para ilustrar el tema, vamos a dar lectura a un parrafito de la vivele, unos parrafitos, páginas 131 y 132, la vivele escrita por Daniel Rodellas Picola y basada absolutamente en los textos que ya dejó preparados Alexander Eleazar, ya la dejó reescrita y comentada absolutamente, ¿correcto? Así que leemos directamente de los textos dejados por Alexander Eleazar, presten atención y abran su corazón. Dice así nuestro querido Alexander Eleazar, por el exterior salían los hombres a la caza, a la pesca y a buscar granos de frutas y vegetales necesarios para su colquivo y para la alimentación de la comunidad, mientras las mujeres de dicha comunidad cocinaban y tejían. Esta ciudad fue llamada Tao, es decir, obra circular, porque o significa redondo, es el o de la boca y significaba círculo, como ya he dicho anteriormente. Claro, existía el verbo is y ese, que equivale al es en español y que se decía Istao, que quiere decir es obra redonda. Hago notar que esa palabra existe hoy en la lengua que llaman patois, patois, en el medio de Francia, en el mediodía de Francia, y que significa casa. Pero pronuncian Estado y escriben Estado. También diré que pronto usaron la letra N para significar propiedad mía. Al poner ese sonido al final de las palabras, IN quería decir picha mía y fue ese sonido sinónimo de toda acción que hacía el macho, como cazar, pescar, trabajar, obrar, etc. EN quería decir hembra mía y enseguida al decir enén quisieron decir pequeña hembra mía y enena quería decir la pequeña hembra mía. Veamos entonces el origen, vemos entonces el origen de la palabra nena. El nen en catalán es un error ortográfico simplemente porque la palabra de pequeño, chico, era nin y no nen. El hijo suyo lo llamaba bebé. Bebé cuando era pequeño y nin cuando era más grande y cuya palabra significaba obra mía y sobreentendido con la picha mía, ya que quería decir, ya que se quería poner la i en medio. Para las chicas era también bebé cuando eran pequeñas y pasaban después a ser nina significando la que fue hecha con la picha mía mientras que la madre continuaba llamándose enena o nena como palabras cariñosas. ¿Se dan cuenta que bonito? ¡Qué maravilla! Hay que volver al origen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para salirnos de toda esta vorágine mental y contaminante que nos intentan imponer y en la que nos envuelven muy sutilmente para que desconectemos de nuestro camino. Sin embargo, nosotros como somos divergentes decimos un día y otro día y otro día ¡No! ¡No me vais a desconectar porque yo soy divergente! Es decir, de los vere de Dios. La gente vere de Dios. O sea, somos directamente, nos tenemos que sentir directamente descendientes en parte, la parte que nos corresponde a cada uno, de Dios Todopoderoso y de Jesús, de Alejandro Magno, de Dios ve a Alexandre. Por lo tanto, fíjense qué bonito nos lo está explicando cuando empezaron ya a crear sus comunidades, las primeras palabras y cómo la palabra enena, nena, tiene miles, miles y miles de años, cientos de miles con toda seguridad. ¿Se dan cuenta qué bonito? Realmente yo cuando esto lo siento en mi corazón y lo comprendo, es que me emociono, es algo increíble y me he acordado de esta palabra sencillamente porque, bueno, esta mañana he estado con mi nietecilla cuidándola que iba a cumplir seis meses la semana que viene, no, el domingo creo que es, sí, va a cumplir seis meses la chiquitina y claro, eso, no hay palabras, es decir, no hay palabras, por eso me he acordado de la vivele, digo, tenemos el tesoro en la vivele que nos está explicando cómo nace, cómo nace la palabra nena, qué bonito, entonces, todo eso, si nosotros lo cultivamos es como una flor, igual una plantita, hemos de cultivarlo, hemos de leer la vivele, lean estas cositas a sus niños, a sus hijos, para que comprendan el origen de las palabras y de esa manera la conexión con el amor será siempre mucho más directa. Vamos a despedirnos leyendo de nuevo nada más que lo que se refiere a la nena, dice así, n quería decir hembra mía y enseguida al decir enen quisieron decir pequeña hembra mía y enena quiere decir la pequeña hembra mía. Vemos enseguida entonces el origen de la palabra nena. Para las chicas era también bebé cuando eran pequeñas y pasaban después a ser nina, significando la que fue hecha con la picha mía, mientras que la madre continuaba llamándose enena o nena como palabras cariñosas. Así que hoy nos faltaría más un besito para todas las ninas y para todas las con respeto y cariño para todas las nenas o enenas. Muchas gracias Esquerricasco Sorimac.